¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? 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 Bueno, pues ya estamos aquí con los organizadores de la EPIC. ¿Qué decís? Nada, aquí estamos un poco viendo los senderos, afinando los recorridos y dejándolo todo fino para que disfrutéis. Estamos hasta barriendo las sendas. Y nada, y bueno, yo desde nuestra experiencia pensamos que todos los recorridos, las tres etapas están como muy asequibles para todos los públicos. Al final tenéis que tener en cuenta que es montaña, la montaña siempre conlleva algún riesgo, es normal, pero hemos mimado mucho los recorridos para que los disfrutéis y saquéis el mejor flow que tenéis. Nada, simplemente animaros a participar, invitaros a este terreno que es un espectáculo y nosotros intentaremos dar todo el compromiso que tenemos, todas las ganas, toda la ilusión para no fallar y para que estéis ahí a tope y disfrutéis como enanos. Bueno, pues ellos son Pedro y Ricky, faltaría a Alex en este caso, Ricky en este caso pues también tiene, como ha dicho, tiene experiencia en todo esto, ha corrido... ¿Has corrido? De todo. Algunas carreras por ahí. ¿Qué no has corrido? ¿Qué no has corrido? ¿Qué no has corrido? Algunas carreras. Bueno, pero así, KPP, KPP, TRANSP, pues creo que experiencia tiene en este tipo de carreras. Yo he de decir que no he corrido ninguna y esta va a ser la primera y unas ganas impresionantes. Pues nada, vamos a echar un vistazo al recorrido. Bueno, aquí tenemos a uno de los amazadores. Pues yo voy y vosotros ya venís. Yo salgo a las... Sí, madrugar, lo tuyo. A la hora buena, para no confiarme y vosotros madrugáis. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Pues hoy me tocan series ahí en la nevera, que vosotros ya habéis estado trasteando por ahí, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Virtual. Sí, y la crono. Te la hemos dejado fin a fin a la virtual. Que está recién repasada, ¿no? Sí, perfecta. Estamos trabajando mucho en el recorrido. Pues ahora la testearé. ¿Qué opinas del recorrido? Pues hay de todo. Hay de todo y apto para todos. La verdad que está bastante entretenida. O sea, que dirías que es asequible para todos los públicos. Sí, hombre, claro. Las distancias al final no hace falta estar mega preparado. Yo creo que de las carreras por etapas es perfecta para la gente que aún no ha hecho ninguna carrera por etapa. Que hay otras carreras que a lo mejor le vienen un poco grandes o le tienes demasiado respeto. Esta es ideal para iniciarse. Al final son distancias asequibles, dificultad técnica bastante asequible para todo el mundo. Y a la vez divertido. Porque está hecho para todos los niveles. El que tenga mucho nivel disfruta y el que tenga menos nivel también va a disfrutar y lo va a hacer todo monta en bicicleta. Pero yo creo que el recorrido está muy estudiado para que sea apto a todos los públicos. Así que ya sabéis, os esperamos.